10 consorcios presentaron propuestas para realizar la licitación del puente Yatí-Bodega Atendiendo la invitación abierta 001 de 2015, 10 consorcios presentaron ayer sus propuestas ante el Fondo de Adaptación para llevar a cabo la interconexión vial Yatí-La-Bodega El contrato, que tiene un costo de más de 237 mil millones de pesos abarca la construcción de cerca de 12 kilómetros de vía en la conocida transversal Mompocina en el cruce sobre el río Magdalena permitiendo la conexión directa entre Magangue y Mompocs El proyecto se encuentra subdividido en cuatro tramos En primer lugar, el mejoramiento de la vía existente entre Yatí y Santa Lucía la construcción del puente de Santa Lucía el cual tendrá una longitud de 1 kilómetro y 6 pilares de apoyo También se llevará a cabo la construcción de la vía sobre el terreno de Isla Grande el puente Roncador, el cual se constituirá como uno de los más largos del país al contar con una longitud de 2.3 kilómetros y finalmente la vía para conectar el puente Roncador con el corregimiento de Bodega El plazo de ejecución del contrato se ha estimado en 40 meses en donde inicialmente se llevará a cabo una etapa de preconstrucción con un plazo estimado de 4 meses en donde el constructor deberá adelantar la revisión de estudios y diseños iniciar los procesos de adquisición de predios y solicitar los permisos de construcción A la invitación que estuvo abierta entre el 4 de marzo y el 7 de abril de 2015 se presentaron Consorcio Tradeco Constasfaltos Consorcio Isla Grande Consorcio Interconexión 2015 Consorcio Santa Fe conformado por Arrupación Guino Barobras y Servicio Hispana S.A. Consorcio CCSI Consorcio Yatí y Consorcio Interconexión Vial de Bolívar KMA Construcciones S.A. Hidalgo e Hidalgo S.A. Sucursal Colombia Consorcio Nacional Yatí y Consorcio Interconexión Vial Yatí TS Constructores S.A. Ingenieros Civiles Asociados